Hola amigos y amigas, Orlando Torrecillo de FincasTorrecillo.com Bueno, pues bienvenidos a este vídeo que es un vídeo de búsqueda de piso en compra. Atención, propietarios, propietarias de pisos en venta que tengan de... Fíjense lo que les vamos a decir. Es para una pareja que está buscando un piso para comprar de tres habitaciones con ascensor que sea luminoso, que sea espacioso, que tenga dos baños, que si puede ser que tenga garaje y que esté en las zonas nuevas para que no tengan los típicos patios interiores, si puede ser que sea exterior la vivienda. Estas personas están buscando un piso de hasta 180.000 euros, de ahí para abajo, que atención, puede ser que sea para reformar, siempre que el precio más la reforma no supere esta cantidad, porque estas personas tienen un piso en propiedad que tendrían que vender, le tienen prácticamente pagado y pueden perfectamente llegar a esta cantidad. Tienen ahorro, tienen más del 30%, etc. Así que, propietario o propietaria, si usted tiene un piso que esté por estas zonas que comentamos, zonas abiertas, que pueden ser el crucero también, pueden ser República Argentina, todo el PR1, el PR2, incluso las zonas de la charca que estén abiertas, bueno, pues si tienen un piso como el que estamos buscando, contáctenos en el teléfono que aparece en pantalla, en el 69302-3996, o pásese con cita previa por nuestra oficina en la calle Ramón y Cajal 40. Así que, propietario y propietaria, si tiene esta vivienda, no dude en contactarnos. Muchas gracias.